¿Qué? ¿Qué? ¡UCHE! 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 ¡Hasta luego, Capitán! ¡Valoras a tus hombres! Solo crecieron un poco, pero aún son tus inocentes camaradas. No te atreverías a matarlos, ¿o sí? El vino tenía líquido espiral de Zeke. ¿Lo tenía todo planeado? Dijo que sus cuerpos se paralizarían. ¡Era mentira! ¡Demonios, son rápidos! ¡No se mueve y normal! ¡Esto también es obra de Zeke! ¡Faris! ¿Aún siguen ahí? ¡Chicos! ¡Aquí nos separamos! ¡Qué mal! Al final no pudimos entenderlos. No es de extrañar, después de todo, somos de mundos muy diferentes. Y no tienen idea de lo que eso significa. Todos creyeron que tenían el poder, más tiempo y otras opciones. Malentendieron completamente su situación. Ese fue tu gran error Levi. Bye. ¡Ú400! ¡Ataquen! ¿Qué? ¿Pero qué demonios? ¡Maldición! ¿Volveremos a pelear? ¿En dónde estás? ¡Sal! ¡No te escondas de mí! ¡Ibai! ¡Ahí estás! ¿Qué hiciste con tus queridos subordinados? ¡No me digas que los mataste! ¡Pobrecitos! ¿Eh? ¿Una rama? ¡Está desesperado, maldito barbudo! ¡Y pensar que solo debías leer ese maldito libro! ¿Qué rayos te hizo creer que podías escapar de mí? ¿Te asfornaste a mis amigos creyendo que no los mataría siendo titanes? ¿No tienes la remota idea? ¿De cuántos compañeros he tenido que sacrificar? ¡No! 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 ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! 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 Hola. Parvudo. Infeliz. Malita rata asquerosa. Impugnante. ¡Inmunda! ¡Tazazazco! Bueno. Tranquilízate. Me voy a matarte. Al menos no por ahora. ¡Suscríbete!